Cansado de andar, no quiero avanzar Mi corazón roto va a parar Yo nunca pensé en estar sin ti Recuerda que empiaré Yo quiero dormir, nunca despertar Estar junto a ti, en un sueño sin fin Volver a jugar una vez más Te extraño a morir, porque ya no estás Lo que te hizo sonreír es lo mejor que hace sufrir Despertar para vivir y vivir para sufrir Yo quiero dormir, nunca despertar Estar junto a ti, en un sueño sin fin Volver a jugar una vez más Te extraño a morir, porque ya no estás Vivir sin miedo fue mi elección Perderlo todo, la condición Pero ahora me dio cuenta que, que quiero estar de vuelta Yo quiero dormir, nunca despertar Estar junto a ti, en un sueño sin fin Yo quiero dormir, nunca despertar Estar junto a ti, en un sueño sin fin Volver a jugar una vez más Te extraño a morir, porque ya no estás Estar junto a ti, en un sueño sin fin